Papá, hola, ¿por qué no me manda más audio? Porque yo estoy esperando a uno para que yo pueda llamarlo Y usted no me manda a ninguno para que yo pueda llamarlo Solo usted escribe ahí, no sé qué dice ¿Y por qué usted solo me escribe? Es mejor que me mande un audio Me llame en videollamada, un llamada ¿Pero usted qué hace? Solo me escribió Y listo ¿Por qué solo me escribió? Si yo quería escuchar un note Y por eso es que yo ya no lo llamo Que usted puro Escribiéndome En cada noche me escribe uno por uno Y esperando para que usted me llame Y yo no sé leer todavía Así que usted no sea